Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Daniel Estudio. Bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Bueno, en las vísperas de las elecciones turcas, el sultán Erdogan sufrió un paro cardíaco, aunque pudo recuperarse milagrosamente para contestar la primera ronda de elecciones. Muchas personas bien informadas están absolutamente seguros de que Erdogan ha sido envenenado. De hecho, no sé si lo habéis visto, en uno de los últimos actos de la campaña hace dos días, uno de los guardaespaldas de Erdogan le ofrece un vaso de agua y Erdogan mira el vaso a su guardaespalda y niega a aceptarlo. Tuvo que ser su propio hijo que le daría un vaso de agua y solo lo aceptó de sus manos. O sea, envenenar a un personaje importante ha sido el modus operandi favorito de los británicos a lo largo de la historia. Así mataron a Iván Rúdic IV, Iván el Terrible, así mataron a Napoleón y también así mataron a Joseph Stalin. ¿A qué viene el cuento? Fíjense que en la noche de 27 y 28 de septiembre de 1978 murió en el Vaticano en extrañas circunstancias el Papa Juan Pablo I, cuyo pontificado duró solo 33 días. Y tras la muerte del Papa aparecieron versiones de su asesinato. La Santa Sede obviamente lo negó todo, pero no hace mucho tiempo un conocido mafioso estadounidense habló de una conspiración contra el pontífice. Y si realmente mataron a Juan Pablo I, ¿qué pasó realmente entonces con el metropolitano Nicodín, que murió durante su audiencia con el pontífice? Nicodín fue el obispo de la iglesia ortodoxa rusa, arzobispo metropolitano de Leningrado y presidente del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú y toda Rusia. O sea, el gángster estadounidense Anthony Pluto Raimondi hizo una convicción sensacional afirmando que él estuvo involucrado en el asesinato del Papa Juan Pablo I en 1978. El sobrino de Luque Luciano, Anthony Pluto Raimondi, de la familia Colombo, de 68 años, son las cinco familias más importantes de mafiosos en Nueva York. Presentó los detalles en su libro autobiográfico When a Bullet Hits the Bone, en inglés y en español, cuando la bala golpea el hueso, según el tabloide estadounidense New York Post. Y según la publicación, esta historia comenzó cuando el arzobispo Paul Marchinkos, oriundo del estado de Illinois en Estados Unidos, cuyo padre huyó de Lituania a Estados Unidos en 1914 para evitar ser reclutado por el ejército ruso zarista, le pidió ayuda al padrino Charles Lucky Luciano. Y Marchinkos fue presidente del Instituto de Asuntos Religiosos más conocidos por el público como el Banco del Vaticano. Ocupó este cargo de 1971 a 1989. Además, ya en el 24 de abril de 1973, Monsignor fue interrogado en su despacho por el fiscal general o federal William Arnold Wald, el jefe del Departamento de la Lucha contra el Crimen Organizado y el Crimen Organizado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Bill Lynch, sobre su posible implicación en el suministro de bonos falsificados al Vaticano por el valor de 14 millones de dólares en julio de 1971. Pero los principales acontecimientos comenzaron después de la muerte del Papa Pablo VI, el 6 de agosto de 1978. El 26 de agosto, los cardinales eligieron al patriarca Albino Luciano de Venecia como nuevo pontífice, con el reino reinado duró solo 33 días. La estafa de mil millones de dólares en Volocro, un experto en falsificaciones del Vaticano, que falsificó las participaciones de la Iglesia en empresas estadounidenses de primer nivel como IBM, Sunoco y también Coca-Cola. Y luego, los mafiosos supuestamente vendieron los certificados de acciones falsas a compradores desprevenidos. Juan Pablo I había prometido expulsar a los perpetradores, que incluía también a Marcinkos y aproximadamente la mitad de los cardinales y obispos del Vaticano. Y habrían sido expulsados y sugeridos a las leyes de Estados Unidos e Italia, dijo mafioso Raimundi. Marcinkos organizó una conspiración. O sea, la noche del 27 al 28 de septiembre de 1978, recuerda Raimundi, estaba de pie en el pasillo cerca de los aposentos del Papa. Y Marcinkos le llevó a Juan Pablo I una taza de té rociado con Valium. Entonces, dice el mafioso en su libro, el monseñor tomó cianura de potasio y una pipita, se le emitió en la boca del Papa y lo aplitó con fuerza. Unos minutos más tarde, el asistente del Papa y se puso a gritar, el Papa se está muriendo. Y Marcinkos y sus cómplices, el cardinal curial italiano Pietro Palazzini, el cardinal portugués Antonio Ribeiro, irrumpieron como si nada de los aposentos del pontífice. Se llamó a un médico quien dictaminó que Juan Pablo I había sufrido un infarto fatal. Hice muchas cosas en mi tiempo, pero no quería estar allí en la habitación cuando mataron al Papa. Sabía que me compraría un boleto de ayuda al infierno, dijo Raimundi en la entrevista con New York Post. Según él, los conspiradores también experimentaron miedo místico. Usaron Valium y cianura para matar sin dolor al pontífice y así ganarse el favor, digamos, en el más allá, afirma el mafioso. Y para demostrar en el otro mundo que el Papa I no sufrió, Marcinkos, Palazzini y el Vero necesitaban que yo, el mafioso, testificara antes Dios. Y sin embargo, su libro es capaz de revivar la discusión sobre lo ocurrido en septiembre de 1978 en el Vaticano. De hecho, según la tradición establecida, el cuerpo de Juan Pablo I no fue abierto ni embalsamado, mientras que el gángster está seguro de que se realiza una exhumación, incluso ahora se encontrarán rastros de veneno en el cuerpo del Papa. Y es cierto que los expertos dicen que el valseramiento destruye por completo los rastros de toxinas. Y anteriormente, basándose en cierta, digamos, extrañeza, el periodista y escritor británico David Gallup publicó una investigación en 1984 en la que afirmaba que el pontífice fue envenenado por un veneno desconocido. El Vaticano emitió, obviamente, una refutación, luego de la cual Yaba pidió responder una serie de preguntas específicas, pero recibió un silencio como respuesta por parte del Vaticano. Entonces, en ese momento, no solo Marcinkus era sospechoso de envenenamiento, había muchas dudas sobre identidad del presidente de la logia amazónica secreta, Pedui, Lucio Gelli, apodado Señor de las Obras, quien encabezó la logia en 1967. A principio de la década de 1980, la prensa italiana publicó una lista de los miembros de Pedui, después del cual el gobierno italiano impuso una prohibición a las organizaciones secretas en Italia. En el año 2017 se publicó el libro Papa Juan Pablo I, crónica de una muerte que desmintió la versión de la muerte supuestamente violenta del pontífice. Y al mismo tiempo, la publicación no ocultó que tras la repentina muerte de Juan Pablo I, muchos cardinales tenían sospechas sobre sus causas. Los miembros del conclave convocado preguntaron a los médicos si permitirían injerencias ajenas. Bueno, en cuanto a Rusia, las revelaciones de Anthony Pluton Raimundi pueden ser de interés en relación con la misteriosa muerte del metropolitano Nicodín, presidente del Departamento de Relaciones Eclesiásticas Externas del Patriarcado de Moscú. El metropolitano falleció durante una audiencia con Juan Pablo I en el Vaticano, a donde llegó, si no me equivoco, el 5 de septiembre a las 10 de la mañana. Según testigos presidenciales, Nicodín se veía muy cansado y sufrió un infarto. Como escribió el diario de Patriarcado de Moscú, Papa leyó a las oraciones por la partida de oración por la remisión de los pecados. Llegó el secretario del Estado, cardenal John V. Jochen, también rezó ante el cuerpo del fallecido metropolitano. Este incidente, escribió Yala con su libro, fue ampliamente discutido en el Vaticano después de la muerte del Papa. De hecho, hubo un rumor de que el metropolitano Nicodín había bebido una taza de café destinada al pontífice. Y si el mafioso Raimondi dijo la verdad sobre las circunstancias del asesinato de Juan Pablo I en su libro, bueno, entonces surge inevitablemente la pregunta. Quizás tengan razón quienes se niegan a considerar el infarto del obispo ruso como un accidente. Y quizás también los conspiradores le usaron como conegido de indios para probar su mezcla diabólica. ¿Quién sabría la verdad? No lo sé. Soy Daniel Sturin, en nombre de nuestro canal, Ange Metropolitano. Muchísimas gracias y hasta la semana próxima. Adiós.